¿Qué son los impactos del cambio climático? Los impactos del cambio climático nos afectan a todas las personas de diferente manera. Sin embargo, las desigualdades de género y los roles sociales ponen a las mujeres y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad a los efectos negativos de estos fenómenos climáticos. E incluso puede profundizar estas brechas, afectando a más sus medios de vida, bienes y salud. A nivel mundial, desastres naturales como las sequías, las inundaciones y las tormentas se cobran la vida de un número mayor de mujeres que de hombres. A su vez, las mujeres, sobre todo en zonas rurales, campesinas e indígenas, tienen un papel clave en sus comunidades para contribuir a la mitigación y combate del cambio climático. Por esto, es fundamental visibilizar y concientizar sobre la interconexión entre el cambio climático y el bienestar y la seguridad de las mujeres y las niñas. Para poder definir acciones y medidas de mitigación y adaptación a estos fenómenos que garanticen, en igualdad de condiciones a los hombres, que las mujeres sean al mismo tiempo beneficiarias y agentes del cambio hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!